Ya no puedo más Tantos tropiezos en el camino Dificultan el andar He caído tantas veces No me puedo levantar Dios mío, ¿dónde tú estás? Te he observado todo el tiempo Queriendo ayudar Esperando el momento Que te vuelvas a mí Hijo mío Ya no sufras más Mírame, estoy aquí Deja de llorar Estoy contigo Cuando azota la tempestad Y en momentos de soledad Estoy contigo Estoy contigo En angustia y dolor Cuando hayan herido Tu corazón A tu lado estoy Tantas veces He llorado Y no logro comprender Los amigos me dejaron Cuanto más necesité Yo soy tu amigo Fiel amigo Y nunca te dejaré Solo clama a mí Y te responderé Estoy contigo Estoy contigo Cuando azota la tempestad Y en momentos de soledad Estoy contigo Estoy contigo En angustia y dolor Cuando hayan herido Tu corazón A tu lado estoy Nunca estarás solo Migo mío Prometí estar contigo Hasta el final Hasta el final Estoy contigo Si yo estoy contigo En angustia y dolor Cuando hayan herido Tu corazón A tu lado estoy Estoy contigo Cuando azota la tempestad Y en momentos de soledad Estoy contigo No estás solo Estoy contigo En angustia y dolor Cuando hayan herido Tu corazón A tu lado estoy Cuando hayan herido Tu corazón A tu lado estoy Cuando hayan herido Tu corazón A tu lado Estoy 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 Gracias por ver el video.